Música Bueno y seguimos esta noche, os lo decía hace un ratito, y vamos a conocer a otro de los integrantes de la candidatura del Partido Popular a las elecciones del próximo domingo. Él es el número 13 dentro de esta lista que encabeza Javier Lacalle. Él es César Barriada. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Canal 54. A vosotros. Para seguir profundizando un poquito y conociendo esta candidatura con la que el Partido Popular concurre a los comicios del próximo domingo. Hemos hablado ya con otros de tus compañeros que sois caras nuevas dentro de este proyecto que lidera Javier Lacalle, aunque más de una persona que esté en sus casas seguro que os conoce por vuestras facetas profesionales o por diferentes motivos, pero para el público en general estoy seguro que sois caras nuevas dentro de esta candidatura. Yo creo que la primera pregunta, César, es obligada. ¿Quién es César Barriada? Bueno, César Barriada es un ciudadano de Burgos más, una persona normal, como cualquiera de los que te puedes encontrar en la calle. Y bueno, pues digamos que BTV, ¿no? De Burgos de toda la vida. César, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Porque hemos estado ya comentando los currículums de aquellas personas que configuráis parte de esta candidatura en días pasadas, pero por si alguien todavía no lo sabe, estamos también acercándonos a personas que formáis parte de una nueva generación quizás en las que con una experiencia profesional decidís compatibilizar o formar parte también de un proyecto político, pero siempre teniendo como eje o como experiencia previa la vida profesional al margen de la política. Así es. Desde, bueno, a nivel de formación, pues he realizado estudios de Derecho, Comercio Exterior, Marketing, un tanto variado. Y luego, desde el punto de vista profesional, pues también he pasado por todas las vicisitudes, ¿no? Desde trabajo por cuenta ajena, he estado en el paro, como muchos burgaleses y como muchos españoles durante este periodo de tiempo de crisis que nos ha tocado vivir y también he realizado iniciativas desde el punto de vista empresarial, ¿no? Desde luego, toda mi vida profesional sí que ha estado vinculada a la empresa privada. No he participado en ningún momento, pues digamos, de las administraciones públicas, aunque sí desde el punto de vista profesional también decir que en esa colaboración con las administraciones, con la empresa privada, pues ahí sí que hemos tenido contacto, sí que hemos trabajado, sí que hemos asesorado y sí que hemos hecho cosas, ¿no? ¿Por qué decides dar el salto a la política? ¿Por qué decides, en un momento como el actual, formar parte de la candidatura del Partido Popular? Lo primero de todo, en su momento, cuando Javier Lacalle me llamó para, bueno, pues requerirme y sobre todo, pues para decirme que contaba, que si podía contar conmigo a la hora de incorporar una cara más a la candidatura, pues la sensación fue extraña, porque en ningún momento lo esperaba, ¿no? Pero sí que es cierto que lo mismo que fue una sensación extraña, fue una sensación gratificante, el que en un momento determinado, como es el actual, poder trabajar por la ciudad de Burgos, por la ciudad que quiero y sobre todo por tratar de lograr, bueno, pues éxitos y potenciar la imagen de Burgos lo más posible. ¿Qué crees que puedes aportar, teniendo en cuenta esa experiencia personal y profesional a la que haces referencia hace unos instantes, de cara a ese nuevo proyecto que pretende liderar Javier Lacalle durante los próximos cuatro años en la ciudad? Porque es una pregunta complicada, porque luego depende de si se obtiene la confianza de los ciudadanos, de si uno forma parte de una u otra concejalía, pero ¿qué crees o cuáles deberían ser los esfuerzos que te deberían centrar en ese trabajo durante el futuro? Bueno, lo primero de todo, desde luego, la voz la van a tener los burgaleses el día 24 en las urnas y a las 9 de la noche, cuando se cierren los colegios electorales, pues empezaremos con ese escrutinio y conoceremos cuál ha sido su decisión, evidentemente es una decisión soberana. Lo que sí que nos gustaría, sobre todo, pues a los compañeros que formamos esa candidatura y sobre todo, muchos de nosotros que somos caras nuevas, que nunca hemos tenido ese acercamiento a la primera línea política como tal, bueno, pues yo creo que es una visión diferente, una gestión distinta, aportar nuevas fórmulas, tenemos conocimientos en el ámbito privado, muchos de mis compañeros han estado trabajando o son miembros de la administración del Estado y bueno, creo que cada uno dentro de las diferentes parcelas que el día 25, el día 26, Javier Lacalle, si todos los burgaleses deciden que así sea, pues nos vaya a ir encomendando, pero al final yo creo que es un grupo con numerosos perfiles, de lo más variado y que creemos que podemos aportar mucho, sobre todo en ese trabajo de equipo, en ese trabajo de grupo. César, cuando te llama Javier Lacalle, ya lo has comentado, te sorprende en un primer momento, al final decides dar el paso para formar parte de esta candidatura, ¿qué te dice tu entorno más cercano? Porque me imagino que hay miedos, por lo menos así lo estáis trasladando algunas de estas caras nuevas que os habéis incorporado a la candidatura, nos lo decían algunos compañeros en días pasados, al principio, asombro imagino, pero también, pues, incertidumbre sobre qué pueda pasar y cómo se puede desarrollar ese futuro, ¿no? Sobre todo, decir que si en el ámbito más cercano no existiese ese apoyo, no habría opción a presentarse, no habría opción a haber dado ese paso, entonces, bueno, pues en el caso particular, mi mujer me apoya desde el minuto cero, creo que el contar con, no sé, con ese respaldo es fundamental para poder abordar este proyecto nuevo y que, de alguna manera, pues, entiendo que va a ser gratificante para todos los burgaleses, sobre todo con las ganas de trabajo y la ilusión con la que le abordamos. ¿Cómo se viven estos días de campaña? Porque me consta que son días de mucho trasiego, lo son también para nosotros, los medios de comunicación, lo estamos viendo también con personas que ya tienen la experiencia de otras elecciones, de otras campañas, pero cuando uno se enfrenta de lleno a una campaña electoral, tiene que estar en muchísimos actos, tiene que estar pendientes de esas ruedas de prensa, de todo lo que está sucediendo, ¿cómo se vive eso? En muchos aspectos son completamente nuevos, entonces, al final, pues, sí que es cierto que son muchas las personas que están detrás de una candidatura, una candidatura no la forman solo los 27 que van en ella o los 27 nombres que van en ella, sino un grupo muy amplio y creo que la familia del Partido Popular, pues, es la que también tira de los candidatos a la hora de ayudarnos, a la hora de planificar, a la hora de todas esas ruedas de prensa, a la hora de abordar balances, a la hora de abordar todo lo que van a ser los diferentes programas y, sobre todo, pues, algo que resume de muy pocas palabras la realidad de estos días, ¿no? No somos dueños de nuestras vidas, es simplemente una agenda que, lejos de lo que habitualmente probablemente, como es probable en el ámbito personal y particular de cada uno, están acostumbrados o estamos acostumbrados a gestionar, pues, ya no es un control total y absoluto sobre las cosas que hacer o las cosas que no hacer, las cosas llegan, van, las ocurriendo, urgencias, hay de todo, hay de todo, pero, la verdad es que, muy emocionante. Una pregunta que os estoy haciendo a todos los integrantes de la candidatura del Partido Popular es cómo se vivió el pasado domingo la presencia del presidente nacional del partido y presidente del gobierno, no solo por el respaldo que pueda suponer a nivel interno, a nivel de la formación, sino también por las felicitaciones que se recibieron por parte del equipo de gobierno actual, por parte de Mariano Rajoy, pero también por parte de Juan Vicente Herrera, por esa posición, por ejemplo, de liderazgo de la ciudad en el sector turístico, por parte del presidente del gobierno, en ese caso también en la creación de empleo, en el posicionamiento industrial, es algo que nos toca de cerca, quizás porque no habéis formado parte de ese equipo de gobierno, pero sí que imagino que sirve para coger impulso de cara a lo que pueda estar por venir. El subidón, desde luego, te puedo asegurar que tiene que durar y va a durar hasta el próximo domingo. Estos últimos cuatro años han sido cuatro años muy duros, muy difíciles, creo que ningún Burgales tiene ninguna duda al respecto, y sin embargo, el equipo de Javier Lacalle, que ha mantenido esta última legislatura, ha estado trabajando, pues, francamente bien. Se han logrado numerosos éxitos desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista gastronómico. Hemos tratado de mantener en el ámbito de la industria lo más posible el empleo, se ha tratado de trabajar en aras de fomentar incluso el aumento de esos empleos, de esa contratación. En el ámbito, sobre todo, de las infraestructuras, pues, a pesar de haber reducido enormemente los ingresos, porque, bueno, pues la crisis ha tocado absolutamente todos los sectores, creo que los burgaleses están gozando de infraestructuras que nos están costando muchísimo trabajo llevar adelante, pero que también se ha logrado, y todo ello hubiera sido imposible sin el apoyo de los burgaleses, y sin el trabajo que ha desarrollado durante todos estos últimos cuatro años el equipo formado por Javier Lacalle y el resto de los concejales. ¿Qué dicen los burgaleses estos días cuando se acercan a esos actos en los que estáis participando, bien sea visitando mercadillos, reuniéndoos con asociaciones, manteniendo encuentros con vecinos? ¿Qué es lo que están trasladando los burgaleses, aquellos que a lo mejor nos están viendo, y que se acercan, si no al candidato, porque en ese momento no está, alguno de vosotros como integrantes de esa lista, pues no sé si para felicitar o para trasladar propuestas, para interesarse por el programa. Hay todo tipo de sensibilidades, como es normal, sobre todo en una población como es Burgos, y que, bueno, pues tiene no una homogeneidad a la hora de tomar decisión en el ámbito del voto, pero sí que es cierto que se recibe mucho cariño, sobre todo la gente es consciente de los esfuerzos que se han realizado, es consciente de los logros que se han obtenido, creo que le está gustando el programa que se está exponiendo a lo largo de todos estos días de candidatura, sobre todo con las ideas de lo que se pretende hacer, de lo que vamos a hacer, y que no es un programa basado en la demagogia. Es un programa que viene respaldado por hechos, el equipo de Javier Lacalle ha sabido durante estos últimos cuatro años realizar un montón de actividades, un trabajo muy duro que ha logrado, como comentábamos antes, un montón de éxitos, y eso da pie a que, bueno, pues los burgaleses creo que puedan confiar en un programa realista, sobre todo y acorde a la situación en la que se encuentra actualmente el Ayuntamiento de Burgos. El Ayuntamiento de Burgos ha hecho un esfuerzo importante por reducir la deuda, como todos los burgaleses hemos visto, se ha salido de ese famoso plan de ajuste y ello nos lleva a poder enfocar el futuro y a poder ver los próximos años con una visión distinta, sobre todo para potenciar el ámbito social, sobre todo para potenciar el ámbito de los jóvenes mayores, desde luego las empresas, en el ámbito industrial, no podemos dejarnos fuera a nadie. Y cuando en la calle, en estos días de campaña, se realiza esa labor de explicar el programa, de explicar lo que se ha realizado, hay burgaleses que evidentemente lo entienden, lo ven con muy buenos ojos, otros a los que realmente hay que explicar más exhaustivamente cuáles han sido esas actitudes, esas actividades, por qué han ocurrido algunas cosas, pero en el fondo yo lo que sí que me he encontrado es muchísima comprensión. César, el empleo forma un eje fundamental de vuestro programa electoral, también los servicios públicos, las personas como prioridad, así es uno de los epígrafes con los que concurrís a las elecciones. ¿Qué crees que no debería dejarse de hacer durante los próximos cuatro años en Burgos, teniendo en cuenta el punto de partida en este momento, una vez que se ha logrado sanear el ayuntamiento, mantener esa actividad? Decía el otro día el concejal de Hacienda aquí en este programa, estamos preparados para coger impulso de cara a los próximos cuatro años, por haber hecho el trabajo bien, decía Salvador de Foronda. ¿Qué crees que debe ser prioritario o cuál debe ser esa actuación que no debería dejarse de hacer? Como bien has dicho, el objetivo fundamental del programa son las personas. Lejos están otro tipo de actuaciones que también son importantes a nivel, como comentaba, de mayores, a nivel de infraestructuras, a nivel de ocio para jóvenes, pero sobre todo lo que no debemos olvidar son las personas. Venimos de una crisis muy larga, venimos de una crisis que ha afectado en mayor o en menor medida absolutamente a todos los burgaleses y no debemos olvidar jamás el esfuerzo que han realizado, al igual que cuando se les ha requerido, pues sobre todo para permitirnos sacar adelante esas actuaciones. El eje fundamental no puede ser otro más que los burgaleses. César, para terminar, ¿por qué, en primer lugar, los ciudadanos deben ir a votar el domingo? Porque a estas alturas todavía dicen que hay muchos indecisos. Y en segundo lugar, ¿por qué deben respaldar vuestra candidatura? El respaldo, te voy a contestar primero a la última pregunta. El respaldo de la candidatura viene dado por un trabajo que se ha demostrado bien hecho. Viene dado por concreciones en un balance que ahí está, que se puede acceder a él, que cualquier ciudadano en un momento determinado puede revisar y que al final, contrastado con el programa con el que se concurrieron a las elecciones del 2011, creo que ha habido con un nivel de cumplimiento muy elevado. Eso nos da pie a poder partir de la base de la confianza de los ciudadanos, de los burgaleses y poder llegar el día 24 de mayo a las urnas, pues para requerir ese voto que nos permita mantener esa mayoría suficiente y que nos permita poder abordar todas las nuevas funcionalidades, todos los nuevos elementos previstos en ese programa, sin cortapisas, sin ese tipo de elementos que en un momento determinado podrían ser el no obtener las mayorías suficientes. ¿Por qué debe votar la gente y no debe quedarse en casa ese día? Esos indecisos de última hora que dicen que no saben si merece la pena ir a votar. Como decía Aristóteles, todos los seres humanos son animales políticos. Hay gente que está en primera línea, hay gente que está trabajando para la primera línea y hay otros, como es el 100% de los españoles, que cada vez que se celebran las elecciones, pues tenemos la posibilidad de con nuestro voto elegir y validar unas políticas que se han definido en esos programas electorales. Yo animo a todos los burgaleses desde aquí, desde luego, a que ese día 24 acudan a las urnas de forma mayoritaria y, por supuesto, que depositen esa papeleta en la urna pensando en el futuro de Burgos, en el futuro de los burgaleses, y que no podría ser de otra manera, sin contar con el Partido Popular. César, nos quedamos con esto. Vamos a estar muy pendientes de lo que sucede el próximo domingo. Te agradezco mucho que te hayas presentado a través de las cámaras de Canal 54 y que hayas acercado también parte de las propuestas del Partido Popular. Vamos a continuar, además, en el programa con el candidato a la reelección, con Javier Lacalle. Así que que la gente no se mueva, pero lo he dicho. Muchísimas gracias por haber estado este rato. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros seguimos en nada con Javier Lacalle. ¡Gracias!